Oh rayos, se me han acabado las burbujas, ¿ahora qué hago? ¡Ya sé! Bueno hermanos, aquí está el video que les había dicho, donde les quería mostrar unas pendejadas que se van a hacer virales, yo digo, así como el Fidget Spinner, esta cosa que le dabas vueltas, obviamente entre morritos de, no sé, unos 8 a 12 años, 13 tal vez, 14 a lo mejor. Ahorita ya mucho morro, lo trae, mucho morrito de 8 años, y pues yo no me quise quedar atrás, a huevo que sí, me compré estas dos, miren, uno de Dinosaur, obviamente, R, dijo George, y este otro de Among Us, ya les di el pinche número del proveedor, no sé por qué, bueno ahí está, el que lo vio lo vio, el que no, pues nada. Y bueno, les digo que, o sea, estoy viendo pendejaditas en TikTok, donde les avientan una canica, eligen un número, y este güey le empieza a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjenlos destapo primero, este es un video cortito, donde solo les vengo a mostrar esto, os aclaro, porque no tiene mucha ciencia, no tiene, pues, mucho que ver, solo es eso, lo que hace, y ya, déjenlos destapo. Bueno, no tengo canicas, pero sí tengo una moneda, rayos, me pudro el dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. Bueno, miren, acá tengo una moneda bien puteada aquí, de peso que he estado guardando, el chiste es que, por ejemplo, esto la avientan, cayó aquí, empieza, no, pues, yo elegí el número 13, 1, 2, 3, ya vale este, verga ese. Ah, no, creo que lo voltean, güey, lo voltean primero, a huevo, sí. Ay, güey, ah, cabrón, ah, cabrón, se siente, se siente rico, güey, aquí está la moneda. Bueno, el chiste es que lo cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, este, y si elegiste el 6, no, pues 6, te pasaste a la verga, no te sigo. Bueno, es para seguirse en TikTok, según lo que yo he entendido, pero güey, se siente, se siente rico cuando la pachorra es cabrón. Lo volteas y tienes más. Es relajante. Ah, a ver este, a ver este, qué tal se siente. Oh, está más durito, oh, es más duro. Ah, está dura. Bueno, pues está, está, pues ahí, cómo se le dice, entretenido. No sé, se siente bien. Eh, ¿cuánto me costaron, me costaron, qué pagué, cómo, qué, cuánto pagué, cuánto pagué por estas cosas? Siento y cacho, güey, no me acuerdo, no me acuerdo, güey. El chiste es que solo se las quería mostrar hasta aquí el video de hoy. Ya saben, suscríbanse ya que gracias a lo que ustedes ven los anuncios, yo compré este par de cosas. Que, pues, obviamente, voy a salir a presumirle a morritos, ¿no? Porque, bueno, ya se los enseñé a mis sobrinos y quisieran tenerlos, pues, en sus manos, ¿no? Pero, obviamente, como todo buen tío, no se los presté. Les dije que se sacaran a la Verge, que se compraron los suyos. Y mi sobrino me dijo, ¿dónde lo compraste? Lo compré aquí en la tienda de la esquina, güey. ¿Cuánto te costó? Cinco baros. ¿En la tienda tranquila de la esquina? Sí, güey, de la esquina. Ah, le voy a decir a mi mamá que me compre uno. Bueno, suerte con ello, estúpido. Hasta aquí el video de hoy, morro. Ya saben, sigan viendo los anuncios. Que gracias a eso, compramos estupideces. Tal vez en un video, en un futuro, haré un video donde enseñe todas las estupideces que me he comprado a lo largo de todos estos años. De ocho años, nueve. 2012, nueve años, que ya estoy en YouTube. Casi nueve años. En octubre cumplimos nueve años. Estando aquí, haciendo la mamada en YouTube. Ya saben, suscríbanse. Vean los anuncios. Bye. Mi sobrino, mi sobrino está allá afuera, güey. Chavo, chavito. Chavo, chavito. ¿Quieres que te preste mi juguete? No. No. ¿En serio? No, no le toques. No, no le toques.